Maravilla Alfonso con este ambiente que tenemos y al fondo tenemos muchísima gente que se lo está montando perfectamente. Ahora primeras tapitas para comenzar la tarde, también cenas, tenemos de todo. Sí, la verdad que muy contentos porque el comedor como ves está prácticamente lleno y estamos a primera hora de la tarde, la sala está llena, no entra un alfiler, la verdad es que gracias a Dios estamos notando que se trabaja cada día más, la gente cada vez está más conforme, la gente cada vez le gusta más, la gente ya sabe qué es lo que quiere, cuando vienen, oye, quiero esto, quiero aquello. La evolución es muy positiva, el cambio siempre ha sido mejor, el crecimiento, sobre todo en la última mitad del año, casi 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 me atrevería a decir que ha sido exponencial y si es cierto, como dices, que no solamente la gente de Salamanca, sino todo el turismo, gente de fuera. Mira que te gustan las croquetas de la abuela. Desde que llegué aquí a la taona de la abuela me conquistaron, ya podía ser así todo, sabes, en esta vida. Sí, la verdad que además son muy agradecidas, son unas croquetitas, como ya sabes, de bocado, unas croquetas crujientes, con un sabor muy intenso, por dentro prácticamente líquidas. La verdad que a la gente les han encantado, ha sido probablemente en todo este año el plato estrella, de hecho están desde que empezamos y te debo decir que aprovecharlas y disfrútalas porque a lo mejor son las últimas que te comes. No, 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 tú a mí esto no me puedes decir. Yo me niego a que las croquetas de la abuela desaparezcan, Alfonso. Es fácil que en la próxima carta estas croquetas desaparezcan porque la abuela evoluciona, la abuela crece. Es una abuela muy moderna. Es muy, muy moderna y va a ser una croqueta que yo creo que va a superar a esta. Tiene el listón muy alto, tiene un listón muy, 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 muy arriba, pero yo creo que las va a ganar. Y lo que yo también estoy viendo que es un éxito es este lingote de oro, porque parece un lingote de oro. ¿Qué es en realidad? La gente lo pide mucho. Muchísimo, muchísimo. Es un plato que a la gente le encanta. Es un turrón de foie, intentamos emular un lingote de oro de 24 kilates. La primera impresión es, hola, qué bonito, si es que da pena comérselo. Y además, muy navideño también, ¿no? Porque el dorado, el dorado, además, sí, sí, llama muchísimo la atención. No, esto no es una agenda. Estas son nuestras cartas, lo que nosotros llamamos menú y experiencias. Es como una agenda, entonces la abrimos. Una presentación de Pablo, nuestro jefe de cocina. Y luego, bueno, pues intentamos que sea muy gráfica. Tenemos un video que nos lleva a la página web para darnos toda la información de alérgenos. Tenemos imágenes de los distintos platos, explicamos todos y cada uno de los platos. Raciones, tenemos nuestros platos de carta, pescados, carnes. Los pescados los cambiamos todas las semanas. Cambiamos según mercado, cambiamos los pescados. Y siempre lo mismo, tenemos una base de producto de muy alta calidad, pero elaborado. Después del menú, después de todo el... ¡Hola, qué chulo! O sea que aquí os dejan notitas. Y todo, bueno, pues la gente lo que hace es, bueno, pues escribe, nos deja sus impresiones. Es decirnos qué es lo que habéis sentido. Entonces escriben y nos dejan aquí todas sus impresiones. La abuela no está senil, cocina muy bien. Críticas súper positivas. La cocina muy rica y a la vez original. Dos madrileños por Salamanca. Ya tenéis la mochila cargada con todas las herramientas. Ilusión, fuerzas, ganas, alegría y sobre todo aquí el alma mater de todo lo que ha sido la tabla de la abuela. Al final yo soy la cabeza, un poco digamos, un poco la cabeza visible. A los chicos de sala, muy buenos. Tenemos a los chicos de cocina, fabulosos. Todos ellos implicadísimos. Sin ellos realmente no sería posible. Porque ellos son los que le dan vida a la cocina. Ellos son los que ponen la cara ante los clientes. Los que ponen esa sonrisa siempre que tanto agrada. Yo al final, bueno, pues soy una figura que está ahí, pero la labor y el trabajo es de ellos. Y como te decía, sin olvidarnos todo lo que hay detrás en la tabla de la abuela, que es mucho. Porque están los obradores, están las tiendas, está toda esa empresa que lleva un montón de años. Y que toda la gente, cuando dices la tabla de la abuela, lo relaciona. Así, ah, pues es verdad, yo cojo el pan no sé dónde, yo tenéis en, no sé dónde, yo os compro tal, yo veo, yo te... Y todo el mundo te conoce y todo el mundo te pone una buena cara, habla y entiende que eres una empresa seria, una empresa de calidad. Su balance, más que positivo, ahora solamente nos queda brindar. Brindar, sí. Para celebrarlo y para despedir el año, para decirle a todo el mundo que vengan a celebrarlo con nosotros, que vengan a tomar una copita de champán. Y tú y yo lo vamos a hacer con el señor Frozen. ¿Quién es el señor Frozen? El señor Frozen es nuestro muñequito de nieve, que lo tenemos ahí fuera, que nos saluda y nos recibe cada vez que alguien viene. Entonces, nos vamos a hacer una foto con él, la vamos a subir a Facebook, porque en Facebook tenemos una promo que todo el mundo venga a hacerse una foto con el señor Frozen y la foto más original o más divertida pues se va a llevar una cena para dos aquí en el restaurante. Pues el María, María, el señor Frozen y con él nos tenemos que hacer las fotos, que es que nos felicita las fiestas en esta Navidad. Entonces, saco el teléfono, nos vamos a hacer un selfie. A ver, a ver. A ver qué tal nos queda. Espera, sujeta tú el micro. Venga, sujeto yo el micro, que te quito el puesto. Es que yo ya tengo experiencia con esto de las selfies. Ahí, mira. Hola. A ver. Hola. Vamos a ver cómo ha quedado, vamos a ver el resultado. Candidata para llevarse una cena. Vamos, y yo creo que ahora porque estamos ensayando, pero para la próxima vez se nos van a ocurrir muchas ideas muy divertidas. La vamos a subir a Facebook, nos va a quedar genial y nos vamos a llevar la cena. Nos llevamos la cena. Así que ya tengo por aquí a Alfonso. ¿Abro la botella? Abre, abre. Ten cuidado, que yo soy aquí un poquito peligrosa. Sí, sí. El último paso, ¿serás capaz? Por supuesto, aquí hay que brindar por la tauna de la abuela, por la gente sin complejos y por toda la gente que viene aquí todos los días. Te habías asustado, ¿eh? No, no, no. Ahora mismo he estado a punto del paro. Del paro cardíaco, digo, no he estado a punto de que me... Y por un gran año, por todos nuestros clientes, por todos vosotros, para que vengáis a brindar con nosotros, os invitamos en la tauna de la abuela, en la Plaza Mayor. Pues eso, lo sabéis. ¡Feliz 2016!